Cuéntame tus inquietudes. He venido porque tengo un proyecto con unos compañeros. Ellos están tranquilos, pero yo tengo miedo de que algo pueda salir mal. Necesito saber lo que va a pasar. El tarot no es una bola mágica. Tienes que aprender a leer las señales. Si me muero, que no sea por las ganas. Si me caso por la vía ilegal. Si me encuentro, perderme por la mañana. Quiero el respeto a la dama de enero y negarme a crecer. Quiero olvidarme de lo que hice ayer. Que nadie me diga ni cómo ni cuándo lo tengo que hacer. Llenar estadios, dejarnos la piel. He jurado a mi dios y dio oficio que nunca más. Desconocen los relatos de suicidad. Chico honrado y con ansiedad por esta vida. Y si canto, que no escucha hasta mi pena. Hasta mi pena. Me acabé los vasos en las que me iba a ahogar. Los espejos me recuerdan mi condena. De la que hace tiempo prometí escapar. Corazón. De tanto escuchar tus latidos pierdo la razón. Toda la cuerda me he partido por alzar la voz. Llegará un día en que la muerte haga su aparición. Un día un pájaro a mí me dijo no pidas perdón. No pidas perdón. Solo quiero perder el respeto a la dama de enero y negarme a crecer. Quiero olvidarme de lo que hice ayer. Que nadie me diga ni cómo ni cuándo lo tengo que hacer. Llenar estadios, dejarnos la piel. Le he jurado a mi dios este oficio que nunca más Desconocen los relatos de suicidad. Chico honrado y con ansiedad. Chico honrado y con ansiedad. Chico honrado y con ansiedad. Por esta vida.